muy buenos días tarde noche gente que volvemos un día más con el let's play test trine 2 la segunda parte y se nos ha desconectado un mando pero como no le queremos dar a vale por el miedo a empezar pues ahora le damos vamos con personas que graciosa madre mía los talentos Tengo un punto de habilidad Creo que es mi mando ¿O no? ¿Y ahora? ¿Está bien, eh? Sí, ahora sí está bien Este no era mi mando, tendría que ser tu mando Porque yo no puedo encontrar los talentos Cuando tú has cogido eso Mira lo ves Ah, no, sí, sí Es que antes de dar no me dejaba ¡No me engañes! ¡Me has roto! ¡Me has roto! Esa caja cuando te deje de ser útil Me lo dices ¿Qué es decir? ¿Qué caes? ¡Me he caído! Me cago en todo La hoja ¡Cuidado! ¡Avejorro! Yo había avisado como medio segundo antes Era tiempo de sobra Es un Dragon Ball que daba para Hasta... Hasta ahí juitos ¡Toma! El full combo El combo wombo Ya Vale, eso de ahí arriba no me gusta ¡Ajú! No me he saltado Os avisponen de los muertos Atraer enemigos, eh Esto es cubierto Esto es lo de... Atraer atraer Tú... Pero es mucho más grande Esto hace un duende Vamos, mira Ahí, ahí, ahí Qué bonito Pero eso ya no ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy va! ¿Y eso? ¿Porque me ha dado por saltar? Claro Uhhh Tu cosas mías Y... Ay, qué falló Aquí salta más guerrero Son cosas mías ¡Oh! Puede ser ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! que mal rollo eso no? jajaja eso me ha caido lo dispone no hay nada no? por aqui ostia que me creen que era una plataforma aquello os puro uy, vale, creo que lo he cogido todo no lo se no creo que si que 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 ahi que me doy mas nada toma bloqueo bloqueo nuevo nivel nuevo nivel hemos subido hemos subido tenemos ahora tenemos dos puntos de habilidad teniamos que? que? estos tenemos puentes oh oh mucha gente por todos lados no yo tanqueo yo tanqueo yo curo esta male que esta aqui el personaje ¡Toma! ¡Oye! ¡Oye! Los físicos hacen vídeo ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Maldés! ¡Ya! Espérate... Hay que quitar esto también ¡Ahora me voy! ¡Lol! ¡Pensad que haya traído el fuego! ¡Pasa! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya salió volando! ¡De verdad! ¡La poti! ¡La poti! ¡Ahí está la poti! ¡Uy! ¡Uy! Espérate... ¡Cuando vuelvo! ¡Cuando vuelvo! ¡Uh! ¡Maldés! 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 No hay caca. No hay caca. Y de aquí esta caja. Y es que no vale la caja. A la mierda. No llego. Pero si, que vale. Compaci... Compaciencia y saliva. No no entro. No entro. ¡Entra coño! ¡Quita de ahí! ¡Que eres muy gorda! ¡Creo que no entra! ¡Que no entra! ¡Eres un gordo! ¡No soy gordo! ¡Uso armadura pesada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha quedado pillado! ¡Pégale escalera! ¡Pégale otra! ¡Pégale otra! ¡Vamos a romper el juego! ¡Métele otra! ¡Que metiste vuelo a la sequía! ¡Bueno! ¡Pos bueno! ¡Que aquí lo hemos quedado! ¿Quién no el juego? ¡King over! ¿Y no le puedes echar con una caja? ¡Eso era lo que yo estaba pensando! ¡Que le ha quitado en medio! ¡Oh! Se ha quedado atascado aquí creo ¡Emilio! ¡No era lo mejor que reinicione! ¡Ahora quita! ¡Ahora, ahora quita! ¡Ahora, ahora! ¡Quita! ¡Ahora, ahora! ¡Quita! Si me alejáis tanto, no tengo alguno para hacer cambios. Es que está tu piñada. Es que no puede... ¡Ahora! Eso ya lo he roto. Vale, ahora la cosa es tener que ir para allá. Bueno, esto está... Aquí nos matamos. Sí. Sí, por qué no. Allá hay que pincho siempre. Vale, vamos por los pinchos. ¡Qué gran escalera, pero...! ¡Ah, no! Dejado uno primero. ¿Qué la llevas tú? Pincho. Bueno, un poco, pincho. Un poco valyrio. Lo quitamos del medio, por qué no! ¡Que no puedo, pincho! Ah, no. Es lo pronto. ¡Ay, toma! Eso es por buguero. No, espero que no sigáis. ¡Hijo de puta! He querido iniciar el nivel, creo yo, eh. A ver si puedes cogerle. O no te dejan de ir. No, pero no deja, coño. Que es que no te enteras en la cabeza que no deja. Era bien jugado, coño. Es que si no, no tengo ácido. Ahí, ya tengo mejor visión. Es que tiene que pegarle en plan, pa' acá. ¿Pa' qué? ¿La puedes coger y hacer que gire? ¡Que no puedo hacer nada con ella! ¡Que mira! ¡Que mira! ¡Que no puedo hacer nada! ¿Hecho un punto control? No, selección de nivel. ¿Hecho un punto control? ¿Hecho un punto control eso? Mmm. Lo que digo, pa' que a ver si se recargara el nivel. Decía por eso. ¡Vamos! ¡Ohhh! 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 ¡Ohh! ¿Qué coño he hecho? Pegarle a esto. Eh, selección de nivel. Sí, sí. Y entramos. Ahí en Valle Pantanoso. Sí. Sí. Vale. La caja de la muerte. Ya sabéis chicos, no intenté empujar caja donde no se pueda. Donde no quepa. Me pregunto que comerán los animales. Comen personas. Como tú. Madre mía. Cone las cosas, ¿no? Sí. Me cojo. Qué bonito. ¡Ey! ¡Fuera! ¡Vamos a la muerte! ¡Maldito! Vale. ¡Quejá! ¡Fuera! ¡No he peinado! Vale. ¡Cuidado! ¡Maldito! ¡Mío! ¡Mata a Farkero! ¡Mira cómo se baja! La han matado ¿Dónde está? Pues aquí abajo ¡Pues te la has cargado! El espeñal te la has cargado Ahí arriba Tienes que... Tienes que... Pero es que si está... Si está eso ahí no se puede mover Ah, vale No puedo enganchar No puedo enganchar Tiene la palanca Y ahora, yo lo tengo sujetado Bien, ya hemos llegado Ahora ya sé lo que hace Lo que hace El primero es pegarle ahí un martillado Rompe Espérate, ahora puedo... Yo le puedo tirar eso ahí abajo ¿Qué te ha hecho? ¡Ah! ¡No es lo que siempre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! 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 ¡Puzzles! ¡Puzzles! ¡Oh! ¡Magia! ¡Magia! ¡No! ¡Uh! ¡Ajocando! ¡Alla! Bueno, puedo llegar fácilmente Dejé de seguir quieto Porque es la cajita Vale ¡No! ¡Llego! ¡Ahora! ¡Ah, ahí está! ¡Salten en mi escudo! ¡Qué animal! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde está? Está moviéndome, pero me he quedado sin callar. ¡Yeeeh! ¡Eh! ¡Me ha empujado! 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 ¡Me he empujado yo con mi fuerza! ¡39,50! ¡Cero puntos! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Bueno aquí! ¡También puede hacer eso! ¡Por la luz! ¡Por la luz! ¡Joder! ¡Es que yo soy más lento! ¡Por la luz! 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 ¡Sube! ¡Ya no como lo hago yo! ¡Ahhh! ¡Ahora tienes que subir por arriba! ¡Que ahí! ¡Que ahí! ¡En serio! ¡Sube! ¡Ahí hay otro! Esto es... ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Venga! Ahí tiene. Engánchate. Me mata. ¿Lo haces bien, no? ¡Uff! ¡Qué jugo esto! ¡Quieta! Finalmente hay el poder. Ya de vosotros. ¡Ah! Me quemé. ¡Ah! ¡No! No llores por mi. Ya estoy muerto. ¡Oh! He vuelto. Espérate. ¿Qué? ¡Ah, Dios mío! Comparte. ¿Ya está? ¿Y qué hacía una estrella de mar ahí en... ...en un estanque de agudur? ¿Qué hace una rana gigante aquí? Juego un mundo de fantasía. ¡No! Estoy bajo. Vale. Esta es el que así. ¡Uy! ¡Eh! ¡Que! No sé si eres vana, la rana. ¡Coge la pompa! ¡Coge la pompa! ¡Coge la pompa! ¡Coge la pompa! ¡Y esto no es lo más raro que he hecho últimamente! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Que me apuntó la rana! ¡Jeje! ¡Que se vamos a caer! ¡Qué! ¡Qué! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Por abajo! ¡Estoy que hay agua! ¡Bueno, agua! ¡Camino! ¡No! ¡Pubo el otro lado! ¡Venga, aquí! ¡Venga, estrella de mar! ¡Ese estrella de mar! ¡Ese estrella de mar! ¡Ese estrella de mar! ¡Este estrella mágica! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Que me apuntó! ¡Que me apuntó! Mira como nada el guerrero Tengo almohadura pesada Soy más lento Tenemos un secreto mi hermana y yo Tenemos ocho años Y la quiero un montón Con los catapines y la polla suman 23 Ah vale Yo que no me lo sabía Es que yo no soy de saber Me podemos jugarlo de eso ¿Qué pasó con aquel talismán mágico Que nos permitía respirar bajo el agua? Esto Creo que alguien lo empeñó Vaya Creo que no habrá sido A ver a ver Un punto No tengo nada Nada Mardillo Ahora puedo hacer ataques a distancia Por ti Vuelve a mi Vale 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 Másate Mira Vamos 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 Toma 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 Me he matado ¿Esto? ¿Aquello de los que? Toma Toma acelera ¿Eso es? Este es el foso El foso de combate ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Aquello de la cara! ¡Oh! ¡Había que me he vuelto de estilo! ¡Dios, lo mismo que haya agarrado! ¡Aripa y coja! ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uuu! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¿Qué? Espera que te... que te curo ¡Tenidoni! ¡Uu! ¡Oh! ¡Se cayó, wey! Oh, supongo ¡No! Si, se gana rápido la experiencia, ¿eh? Claro, como he hecho los tres Necesitamos volver al punto de control ¡No! ¡No! No, tienes que ponerle el... ¿Qué es? ¡Ah! Si, pero tendré que quitarlo en el medio Si... ¿Qué quieres? Por... por lo para arriba le pones el... ¿Vale? No... No... ¿Eso no? Puede que me la guarda... Ya debe salir... Pero para aquí... Ya está... Esto es para que no nos queme... No... 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 Aquí hay otro más... No... Esto es para que no nos pegue... Y ya... ¡Oh! ¡Au! Aquí hay uno... Aquí lo mismo... Sí... Aquí hay uno... Aquí hay uno... Aquí hay uno... Oh, por aquí hay algo, lo que pasa es que hay una corriente de aire que me impide el paso. Vale, no tengo que ir allí. No, vale. No, vale, no tengo que ir allí. No tengo una caja. Ah, sí, sí. Es una cajita chica. No puedo mover. Es una cajita chica y los mueve a las dos puciones. ¿Por qué voy? No hay nada, lo voy a mover y si se puede. Lo he bukeado. No hay nada. Si, no hay nada. La texta está mirando. Lo he bukeado. Lo he bukeado. Lo he bukeado. Y el otro. Lo he bukeado. Mira, porque no sale. No tiene que coger estas cosas. Mira, a ver. Pero tenis que coger estas cosas por mal. Por eso, por algo. Por eso, por algo. Con trampa. No. No. Me tiras de abajo. No. Es el juego más difícil. Es el juego más difícil. Ah, está atrapado. Yo creo que no tiene la cara. No. Es el juego más difícil. Es el juego más difícil. Es el juego más difícil. Una vuelta. No. 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 Mis 모�ager Andção. ¿Y esto qué hace? Vale, cambio de sentido el juego. No, es lo de... Vamos a regresarlo. Vale. Lo que hago es subir el... El avispero. Tendrá que coger entre las mierdas estas. Para romperla. O... Que conectes las dos. Y... O sea, quitas esa de ahí. Y la pones. Y tomamos el avispero. ¡Ah! ¡Uy! Ah, colo, colo, colo. Y ahora, soltamos. ¡Ah, yo llevo! Y ahora, mira el avispero. ¿Cómo no voy a ir? Y luego aquí hay otra. ¿Qué? ¿Qué hace? Ya. Hay que en la caja. No hay que ver. 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 Esa flor ha hablado Tonterías Las flores no hablan ¿Podríais ayudarme? Claro, señora flor Busca a mi hermana en el otro extremo del pantano Yo ¿Tenemos que buscar otra flor? No se preocupe, señora flor Vamos Vamos, señora flor Se habían adentrado en un bosque mágico Pontius había quedado prendado de la flor femenina que había encontrado Amadeus pensaba que el asunto de la flor Era algún tipo de broma encantada Zoya no pensaba nada sobre la flor Ya se verá, reflexionó Y hasta aquí el capítulo de hoy Dadle a like, comentad que os ha parecido Y nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego! ¡Adiós!